PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO De Francisco de Quevedo Madre, yo al loro me humillo, Él es mi amante y mi amado, Pues de puro enamorado, Anda continuo amarillo, Que pues doblón o sencillo, Hace todo cuanto quiero, Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, Donde el mundo le acompaña, Viene a morir en España, Y es en Génova enterrado, Y pues quien le trae al lado, Es hermoso, aunque sea fiero, Poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales, Y es de nobles descendiente, Porque en las venas de oriente, Todas las sangres son reales, Y pues es quien hace iguales, Al rico y al pordiosero, Poderoso caballero es don dinero. ¿A qué no le maravilla, Ver en su gloria sin taza, Que es lo más ruin de su casa, Doña Blanca de Castilla, Más pues que su fuerza humilla, Al cobarde y al guerrero, Poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, Aunque con sus duelos hartos, Que aun con estar hecho cuartos, No pierde su calidad, Pero pues da autoridad, Al gañán y al jornalero, Poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, Mirad si es harto sagaz, Sus escudos en la paz, Que rodelas en la guerra, Pues al natural destierra, Y hace propio al forastero, Poderoso caballero es don dinero. Poema recitado por José Luis Cruz García, Alias el Abuelo Kraken. Únete a mi grupo de mecenas en Patreon, Y recibe beneficios únicos, Al aportar desde 2 dólares mensuales. Visita mis redes sociales, Encontrarás los links en la descripción. Hasta la vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!